Se lleva a cabo sesión solemne número 10 del Ayuntamiento de Guanajuato para conmemorar el Bicentenario de la Jura de Independencia 200 años de la consumación. Por su parte, el presidente municipal Alejandro Navarro comentó que un 8 de julio de 1821, el Ayuntamiento Capitalino decidió abrazar la libertad de la nación. El 8 de julio de 1821, el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato juró la independencia mexicana, convirtiéndose así en el primer cuerpo edilicio que decidió abrazar mediante juramento la libertad de la nación. La Jura de la Independencia se hacía en nombre de la provincia de Guanajuato por ser nuestra ciudad capital desde entonces cuna de la independencia y capital de la entonces independencia. Fue en el ex congreso de Guanajuato que se llevó a cabo dicha sesión, donde estuvo presente la secretaria de gobierno Olivia Denis García Muñoz Ledo y varias autoridades, entre ellos el rector de la Universidad de Guanajuato, el presidente del Congreso del Estado, la directora general del Instituto Estatal de Cultura y el cronista de la ciudad, José Eduardo Vidaurri, quien comentó la importancia de seguir conmemorando esta fecha. Guanajuato fue la primera de las provincias de la Nueva España que asumieron con determinación la independencia nacional, resaltando en el juramento la necesidad y utilidad de tan heroica empresa por la que adquirieron los habitantes de la América Septentrional la verdadera dignidad de la libertad. La sesión se desarrolló en la sala capitular de las casas consistoriales del Palacio Municipal. Para esta conmemoración del Bicentenario se eligió este magnífico espacio, el Salón del Pleno del Palacio de los Poderes, en donde se tomaron las decisiones que determinaron el rumbo de la entidad. Livia Denis García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, finalizó la sesión solemne comentando que Guanajuato ha demostrado su trascendencia histórica al ser parte fundamental de la lucha por el México independiente. Yo siempre he creído que este recinto está impregnado de magia, la magia de la historia, que se siente, que se palpa cuando uno está aquí. ¿Cuántas voces no defendieron en esta tribuna ideas, posicionamientos, iniciativas? Eso por supuesto que se siente y resuena todavía en las paredes de este recinto que dio vida y que dio casa también durante muchos años al Poder Legislativo. Muchos de los que nos encontramos aquí hemos tenido la gran oportunidad de servir a los guanajuatenses desde este espacio y es un privilegio regresar aquí en esta celebración de la conmemoración de los 200 años y además en esta fecha tan especial. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.